Hola amigos de Acordeones Corrientes, aquí estamos paseando en un lugar emblemático con un amigo, aquí lo tenemos a Oscar Playu ¿Y a dónde está Oscar? Y estamos en la famosa Laguna Totora Así que estamos en este lugar muy lindo en San Cosme, provincia de Corrientes y qué mejor con la compañía de un acordeonista destacado como Oscar qué interesante este lugar porque justamente tiene un poco de historia chamamesera que nos toca muy profundo a nosotros los chamameseros porque este lugar representa el título de una inspiración de Don Tránsito Cocomarola y un dato muy curioso, César, que es la primera grabación que realizó Don Tránsito en el año 42 con el trío Cocomarola el 19 de mayo y la tituló Laguna Totora ¡Qué cosa que! ¿Y estamos acá? Parece que estamos en el Caribe, pero no señores miren lo que es la belleza de estar en la Laguna Totora Y bueno, ahora si nos acompaña vamos a estar analizando un poco la vida de Oscar Playu como acordeonista y de paso hacemos un poco de historia chamamesera en la Laguna Totora Bueno, y aquí paseando por... caminando acá un poco por la costa de la laguna y hablando con Oscar qué lindo compartir un momento así en un lugar tan lindo y con este amigo que hace, no sé, como 20 años que nos conocemos, Oscar Sí, hace... yo te voy a decir exactamente, César hace 17 años que nos conocemos ¿Mira? ¿Cina? Hace 17 años que nos conocemos me acuerdo cuando yo estaba integrando el conjunto de Paquito de Paquito Aranda ya teníamos nuestros encuentros ahí cuando estabas... vos estabas estudiando Claro, yo estaba alquilando una piecita en la casa de Paquito en la casa de Paquito y de paso estudiaba música con él y estudiaba abogacía Exactamente, así es sí, sí, yo recuerdo esos momentos donde te acercabas siempre a escuchar los ensayos porque ensayábamos muchísimo con Paquito teníamos unos horarios muy establecidos de mañana y de tarde todos los días, de lunes a viernes Ah, bueno, eso es una buena metodología de trabajo, ¿no? Exactamente, es una disciplina, sí, sí, sí y el horario, los horarios de ensayo eran de 8 horas por día en los primeros tiempos eran de 8 horas por día de lunes a viernes que yo creo que es, por supuesto, si uno se dedica de manera profesional a la música es el tiempo que debe ocupar en ensayar, en practicar, en crear, en armar los temas, ¿no? y pensando en los lugares donde uno va a ir a hacer sus presentaciones musicales y también en las grabaciones de los discos Qué bueno, ¿no? Y yo me estaba acordando que mi papá tenía una peña en Goya Exactamente, sí que se llamaba El Sorsal y con José Álvarez fuiste a tocar también Esa vez que nosotros nos fuimos a Goya con los criollos de Taragüí que eso habrá sido en el año 2001, por ahí, 2000 Y bueno, ahí ya suman los 20 Ahí suman los 20 años, tenés razón, tenés razón Ahí suman los 20 años, ahí estamos hace 20 años, sí Digamos que ya te iniciaste musicalmente en forma profesional ya con José Con José Álvarez en el año 2000 A los 15 años empecé a tocar profesionalmente, sí Qué joven, qué juventud Exacto, estaba en plena secundaria En plena secundaria y los fines de semana, sí, salíamos ya a tocar vestido de gaucho Nos vestíamos de gaucho con las bombachas anchas, botas, sombreros, pañuelos Y sí, a los bailes Yo pude vivir esa experiencia de participar en esos bailes donde dejaban los caballos en el palenque y entraban al baile los gauchos No había autos, no había autos Digamos que eran a caballo Atado en el palenque y ahí van a zapatear Para aquel que recién está mirando este video, estamos caminando En la Laguna Totora En la Laguna Totora Y bueno, verán que hay instalaciones muy interesantes para aquel que quiere pasar una tarde con su familia Hacerse un asadito, hay quinchitos Digamos que San Cosme es un lugar interesante para hacer turismo Hermoso, es un hermoso lugar Estamos mirando que hay muchas parrillas Donde podés venir, pasar el fin de semana o pasar el día Traer ahí una costillita, unos choricitos Tirar a la parrilla mientras disfruta de esta vista César Que es como decíamos ¿no? No es el Caribe Estamos en San Cosme, provincia de Corrientes, en la Laguna Totora Ese recitado de Yacaré, Yacaré Aguirre Corrientes tiene misterios Ni han de Yara y Teres ha hecho amigo Misterio tiene San Cosme Allí colpalle se cura enseguidita Con una zambullidita en la Laguna Totora Y cuando sale de allí, y Santo Pioñembo es Porque allí está el Patrón San Cosme Derramando bendiciones a todos los corazones Oyerobiaba que sé Va Eiteren y poseerá A eso sí que yo no sé Si te quieres quitar la mala onda, vení y te tirás aquí en la Laguna Totora y chau ¿eh? Y se va toda la mala onda, sí, es muy conocido Un dato curioso que por ejemplo, creía que era así, que decía que no te podías venir a tirar al agua en la Laguna Totora porque había muchas palometas Pero ahora están puestos esos palos, esos palitos que se ven Hay una red que hace que entonces las palometas no pasen ¿no? Y uno pueda estar en el agua, por supuesto que en tiempos de calor Sí, hicieron un buen diseño, hicieron ahí una red ahí que interesante Sé que hacen buceo también, hay una persona que te da clase de buceo También hacen remo Y por allá hay un tobogán acuático También que seguramente para... Qué hermoso, qué hermoso Muy lindo, sí, sí, muy lindo La verdad que muy, muy lindo, muy lindo, muy lindo lugar Tenemos mucha naturaleza, mucha naturaleza, muchos pájaros Está todo limpito Está todo limpito Sí Mirá acá, acá un lugarcito para... Mirá, estábamos hablando de palometa Justamente Oscar, ¿por qué quisiste tocar el acordeón? ¿Cuál fue tu iniciativa? ¿Cuál fue tu...? Yo creo que toda persona es muy influenciada por sus padres Hola Don Mario Yo creo que es así el formato de vida ¿no? Y bueno, ya tanto a mi hermano menor, Iván, como yo, nos propuso nuestro padre que... Si queríamos aprender a tocar el acordeón Porque él había visto que nosotros al ir a la Peña Puente Pessoa, cuando teníamos 7, 8, 9, 10, 11 años De vez en cuando nos llevaba a la Peña Puente Pessoa, y nosotros nos quedábamos ahí anonadados, al lado del escenario, mirando a los músicos Entonces, eso es como que él dedujo que nos gustaba la música y bueno, nos propuso si queríamos aprender a tocar el acordeón Sí, le dijimos Sí, yo tenía 12 años Y Iván tenía 8 Así que, bueno, ahí nos compró la verdulera Y ahí aprendimos Empezamos, o sea, empezamos a aprender en el año 97 ¿Y quiénes fueron tu profesora, sí? ¿O fueron actodidactas? Los dos primeros años de aprendizaje tuvimos con José Álvarez Nuestros dos primeros años de aprendizaje Después, sí, fue autodidacta todos estos años Y también autodidacta y también las relaciones con músicos, amigos Que donde también uno se nutre musicalmente y también va formando una personalidad de músico Más allá de conocimiento musical, sino de cómo es por ahí la vida de un músico O cómo se maneja o cómo se tiene que manejar en el ambiente, ¿no? Y uno va aprendiendo a medida que pasa el tiempo, va aprendiendo todas esas cosas Creo que en el auto dejamos un par de verduleras, capaz buscamos y hacemos un poco de ruido Capaz que sí, César, eh, capaz que sí Porque en este lugar va a ser complicado que no hagamos música, eh, y... Creo que ya sé qué tema vamos a hacer ¿Sí? ¿Eh? Supongo, supongo Creo, a ver, nos creo en otra alternativa Estamos en la Laguna Totora, así que vamos a tener Y tenemos una Honor, y tenemos una Honor Viena Marca registrada Vamos a ver cómo le hace sonar Eso Esto, esto lo hacemos para, para que las voces del acordeón se vayan ambientando en el lugar donde está Porque las voces son muy delicadas, las voces de las acordeones Y, entonces, por ahí el cambio de clima brusco pueden llegar a hacer que se desafine Entonces, uno con el oído Así como la parte del toro Vamos a ver 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 Este fue el segundo tema que yo aprendí El segundo tema Primero, el primer tema que aprendí fue la Vestido Celeste Y el segundo tema fue Laguna Totora Ah, y eso cuando, cuando eras alumna, ahora ya siendo profesor de música Sí, 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 sí Bueno, ahora sí tratamos de estudiarle, de estudiarle para poder nosotros transmitir estos, estos conocimientos Porque son melodías que parecen sencillas Parecen sencillas, porque, pero el tema de estas melodías es crear estas melodías Pueden ser sencillas para tocarlas una vez que ya están hechas Pero crearlas es donde está la riqueza, yo creo, de nuestra música Crear una melodía así Qué lindo consejo para aquel que se está iniciando Es Así es Y bueno, vamos a seguir A ver qué otro chamamecito te gustaría Podemos tocar, vamos a seguir ahí con Cocomarola César A ver Vamos con la colonia ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Gracias! 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 ¡Qué buena interpretación! ¡Ahí estamos en Sarcís! ¡Y acá en la tierra del Taita! ¡En la tierra del Taita! ¡Qué cosa linda! ¡Qué experiencia más linda! Y ahora tenemos que ir al monumento Tenemos que ir al monumento del Taita Y después también hay acá en San Cosme Porque ahora en este momento estamos en la Laguna Totora, provincia de Corrientes Nos estamos en el Caribe ¡Estamos en la Laguna Totora! ¡Miren! ¡Nos estamos en el Caribe! Y Vamos ahí a a visitar el monumento del Taita Vinimos a hacer música a recorrer este hermoso lugar este hermoso departamento que hay de San Cosme Un lugar, ya te digo que de alguien que que nos dio música, chamamés para la eternidad que es Tránsito Cocombrero y 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